¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por la invitación. Increíble lo que se está haciendo a Fundación. Ha abierto la puerta a cientos de cancunenses, me imagino yo. ¿Hace cuántos tiempos se fundó y cómo se funda? Se funda en la Ciudad de México. Tenemos nuestra sede en el Catepec, Estado de México. Y por pasar desde el destino, pues llegamos aquí a Cancún. Pero tenemos aproximadamente 12 años constituidos y 15 trabajando. ¿Cómo se funda? Por un episodio que me surge a mí. Una depresión postparto, que después de ser depresión postparto se convirtió en algo crónico y no salí con psicólogo ni con psiquiatra. Intenté un suicidio, bueno, intenté tres suicidios por esta causa. Gracias a Dios me mandó un angelito que era un aristocélogo donde yo trabajaba. Y pues me mandó un grupo de cuarto y quinto paso. Yo salí de un cuarto y quinto paso donde mi vida anterior de eso era gris y ahorita ya es un mundo de luz. De luz y de múltiples caminos, ¿no? ¿Qué acuerdas? Descanse ahí de Hernández y trabaja de enfermera. Y luego el fin de semana cuando está ocupadísima, va a viajar hasta José María Marielos llevando juguetes a los niños. Sí, 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 este sábado. Y aparte el fin de año preparando otro evento para artesanos y emprendedores. Así es. ¿Qué es la descansa? No tengo descanso. Mi cabecita hasta dormida trabaja. No tengo descanso y la verdad es que creo que mientras tenga vida, tengo que agradecer a Dios todo lo que me ha dado. Pero dime un poco, ¿cómo fue la recopilación de juguetes que van a llevar a la foto de María Marielos? Bueno, pedimos, hicimos convocatoria en el Facebook, varias de mis artesanas. Este, nos están donando también ropa, juguetes y diferentes, este, también vecinos al daño también nos llevan. Toda la recopilación se va a llevar este sábado, este, se va a hacer una forzada para ellos a las 3 de la tarde. Entonces, están invitados todos los que quieran acompañarnos. Este, en la página les voy a poner el... ¿Cuál es la página? Es Fundación Manos Mágicas AC, así se llama la página. Tenemos también otra página que se llama Damas Voluntarias. ¿Y es de reciente creación esa? Es de reciente creación porque es fomento de valores para los pequeñitos. Les damos talleres y oficios también y les ayudamos a que reciclen. Todo lo reciclado lo hacen en cuadros, lo hacen pintando. El objeto de ese proyecto es fomentar los valores y que no se vayan a desviar. Y que no anden en malos pasos. Este, queremos replicarlo en diferentes fraccionamientos. Por si también tienen la inquietud en algún fraccionamiento de ser Damas Voluntarias, de verdad están abiertos y de verdad bienvenidas a la Fundación. ¿La página de Facebook o algún teléfono? Sí, el teléfono de la Fundación es 99 83 50 24 79. Solo es WhatsApp. Le llaman un mensajito. Sí, mensajito y yo les contesto. Yo les contesto. Sí. ¿Qué otras actividades realizan en la Fundación? Tenemos banco de medicamentos, también recolectamos medicamentos que hay personas que a lo mejor no se los sacaban, pero nosotros los utilizamos, surtimos recetas médicas con el banco de medicamentos. Tenemos brigadas mágicas que son en diferentes fraccionamientos también. Llevamos pan y despensas a muy bajo costo. Son con cota de recuperación porque a nosotros también nos piden cota de recuperación. En las brigadas también llevamos servicio de uñas, por si las señoras se quieren poner guapas, a muy bajo costo, las chicas de la Fundación. Tenemos también curso, uñas, pestañas postizas, enchinado de pestañas, planchado de cejas, pasta flexible. Bueno, tenemos una infinidad de talleres que pueden consultarlos también en la página de Facebook. Y tenemos inclusión al trabajo. O sea, no nada más nos quedamos en que hacen sus cositas y a ver cómo las vendes. También tenemos Impulso Artesanos, que es con lo que estamos ahorita en este mes, que es de regalitos. Pues ayúdenos a que los artesanos tengan una mejor Navidad. Y un año nuevo. Sí, padre. Entonces, compren sus regalitos y cómprenselos a ellos, a los locales. Y para ello, el 29 y el 30 están preparando una exposición o algo así, ¿no? Así es. El 29 y el 30 va a haber un bazar, el primer bazar de Fundación Manos Mágicas, en la Gran Plaza. Vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, tienen todo el día, esos dos días, para poder comprar sus regalos. También viene Reyes, también. Ah, también. Entonces, también aprovechen la oportunidad. La oportunidad para adquirir sus regalos y dar recuerdos a sus amigos, a sus parientes, a todo su... Así es. Su serie, con un regalito que le va a usted a ayudar a otros seres humanos, como estos artesanos, que van a estar... ¿Lugar, me dijo? En la Gran Plaza. En la Gran Plaza. En la Gran Plaza. ¿Qué más hacen en la Fundación? Bueno, pues, también tenemos chicos, primaria y secundaria y alfabetización. De los grupos de primaria y secundaria, salen chicos que quieren jugar fútbol. Entonces, también tenemos equipos de fútbol. Ya hay veces que no puedo con todo. Sí, les digo, no. Abarca muchas actividades. ¿Educación, cultura, deportes, emprendedurismo, salud? Y luego está con las damas voluntarias. Sí, ese proyecto de verdad. Tengo todo el empeño del mundo en hacerlo porque... ¿Cómo podemos prevenir la diligencia desde educar a los chiquititos y fomentarles valores? Si ellos tienen valores, no van a hacer cosas malas. Sí, tienes razón. Hay que comenzar en casa. Los papás dándoles educación a sus hijas, atendiéndolos, comentándoles ética. Es increíble a estas alturas ver a personas mayores y que la gente, los jóvenes, los respeten. No hay buenos días, no hay buenas tardes, cuando hay nuestros tiempos. Ah, decías una mala palabra y... Ya te había un vuelto a la boca. O con la mirada, ¿no? Sí, increíble. Parecías algo malo y te veían pedo y así como... Ya, ya. Sí, ya. Elia Hernández, ¿algo más que nos quieras agregar? No, pues la invitación a que por favor nos acompañen el 29 y el 30 a la Gran Plaza. ¿A partir de qué hora? De las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, los dos días. Y pues ahí los esperamos. Los próximos 29 y el 30 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana en la Gran Plaza, ustedes van a encontrar una extensa variedad de artesanía. La presidenta de Fundación Manos Mágicas le invita y aparte, si usted necesita un apoyo médico, de salud, alguna actividad que necesite, búsquela. Búsquela en Facebook como Manos Máquinas. Y en el teléfono que le doy, ¿lo puede repetir, por favor? 99 83 50 24 79. Ya escuchó. Hasta la próxima, amigos. Gracias por mi invitación.